Transportistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México mantienen un bloqueo en el acceso del estadio de fútbol y del polideportivo para exigir el pago de por lo menos 800 mil pesos que ingenieros civiles asociados le adeuda como concepto de acarreo de material para la construcción de esta obra. Ante esta situación se encuentra en riesgo la realización de un evento deportivo que alumnos del Instituto Tecnológico de Oaxaca tienen proyectado para fin de mes. Se nos debe aproximadamente como tres meses y el general de los socios del sindicato son unos 100 socios. De acuerdo con Efraín Cruz Méndez, secretario del Trabajo de la CTM Delegación Oaxaca, el mes pasado que también se manifestaron, ICA les debía poco más de dos millones de pesos. Tras la manifestación, les abonaron un millón doscientos mil pesos y se comprometieron a que en 15 días les iban a liquidar el adeudo. Sin embargo, tras no recibir el pago, decidieron desde el lunes pasado volver a manifestarse hasta que les liquiden los ochocientos mil pesos que les adeudan tan solo al sindicato de la CTM, pues es necesario aclarar que también le deben al sindicato Libertad, que se estará manifestando mañana, pues se están alternando. Que CINFRA no ha efectuado el pago a ellos, por tal motivo también nos llevan a nosotros con la deuda, por eso es que nosotros estamos exigiendo el pago para nuestros agremiados. Lamentó que el gobierno del estado siempre le queda de ver a las empresas que le hacen sus obras y por lo tanto estas a los trabajadores, por lo que es necesario, dijo, realizar este tipo de acciones para presionar para que les paguen. Pues incluso ya inauguraron y estrenaron el estadio y el polideportivo, pero a ellos aún no les pagan. Han sido los problemas con el gobierno, el gobierno del estado, que siempre tiene deuda con las empresas que hacen la subcontratación de los trabajos, en este caso ICA. Hace tiempo, ¿se acuerdan que ahí se hizo el puente de cinco señores? Lo mismo, hicimos un paro por lo mismo que siempre el gobierno a deuda. Se hizo el paro, no alimento, en tres días como magos apareció el dinero. Entonces nosotros ya hacemos un llamado al gobierno, pues que cubra, creo que cumpla con lo que promete. Finalmente, Sergio Noé Díaz Velasco, secretario del sindicato sección 27 de la CTM, dijo que no levantarán el bloqueo al estadio y al polideportivo hasta que les paguen. Dijo que si sus acciones obstaculizan las actividades de los alumnos de Lito, el responsable será el gobierno del estado que no agiliza el pago de su adeudo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.